¿Nos traicionaron los wikis al convertirse en partido político? ¿Sucumbieron ante las mieles del poder? ¿Kumamoto y sus amigos abandonaron la alianza rebelde para pasar al lado oscuro de la fuerza? Los wikipolíticos anunciaron su intención de crear un nuevo partido político. Futuro Jalisco, plataforma desde la que competirán en 2021. Siete meses pasaron ya desde la derrota que sufrieron en julio de 2018. Los del arbolito presentaron candidaturas al Senado en ocho distritos locales y en tres distritos federales, obteniendo cero triunfos. Consiguieron más de un millón de votos. Consiguieron incluso más votos que partidos como el PRD, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social. Incluso hubo distritos donde los candidatos independientes obtuvieron más votos que los de los partidos. Sin embargo, el sistema de alianza entre partidos los dejó fuera de la jugada. Lo que se llama pues, un feo, duro golpe de realidad. Desde entonces, tenían una decisión que tomar. Seguir en el camino romántico de la independencia, aunque con ello se dieran grandes ventajas a sus adversarios, o formar un partido político, aunque esto restara potencia a su discurso independiente. Finalmente, se decidieron por el camino pragmático. Formar un partido político y competir en igualdad de condiciones frente a los partidos tradicionales. No faltará quien nos acuse de ser incongruentes y de convertirse en aquello que tanto criticaron. Sus adversarios gritarán a los cuatro vientos que los wikis son más de lo mismo y que ahora ya hasta son parte de la mafia del poder. Sin duda, la decisión pasará y tendrá un costo. Algunos de sus seguidores se sentirán decepcionados con esta decisión, pero dudo que el daño sea mayor. Lo cierto es que en el escenario actual, si son audaces, futuro tiene futuro en Jalisco. Después de varios desencuentros como la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer, la relación entre MC, el partido hegemónico en el Estado y la sociedad civil organizada parece haber sufrido heridas difíciles de sanar. Frente a una sociedad civil organizada que acusa al gobierno de sordera política, una visión horizontal del poder como la que proponen los integrantes de futuro puede tener mucho sentido. El poder que se impone con agresión difícilmente perdura. Si lo que proponen los integrantes de futuro es horizontalizar las decisiones a través del diálogo y la persuasión, seguramente encontrarán en la sociedad civil organizada a un aliado en su camino. La pregunta es, ¿podrán los wikis mantener su esencia jugando bajo las reglas del lado oscuro de la fuerza? Es una historia que habrá que seguir de cerca.